Música ¿Qué tiene que decir? ¿Qué pasó con la Hiciana? No, yo lo entregué ya. ¿Tú acostumbras a cometer esos tipos de hechos? No, primero... ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué? Bebé... ¿Dónde tú recibes? Marivera de Jai. ¿Has estado tú otra vez expresado por este tipo de hechos? No. ¿Por qué es la primera vez? ¿Por qué? ¿Dónde te llevó a hacer estos hechos? ¿Dónde te llevó a hacer esto? ¿Tú conocías al nacionalistiano? ¿Eh? Sí. Música ¿Qué tiene que decirle? No, yo lo entregué ya. ¿Tú acostumbras a cometer esos tipos de hechos? No, primero. ¿Por qué lo hiciste? Bebé. ¿Dónde tú resides? Marivera de Jai. ¿Has estado tú otra vez en preso por este tipo de hechos? No. ¿Por qué es la primera vez? ¿Por qué? ¿Cómo te llevó a hacer estos hechos? ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Tú conocías al nacionalistiano? Sí. No, yo lo entregué ya. ¿Tú acostumbras a cometer estos tipos de hechos? No, primero. ¿Por qué lo hiciste? Bebé. ¿Eh? ¿Dónde tú resides? Marivera de Jai. ¿Has estado tú otra vez en preso por este tipo de hechos? No. ¿Por qué es la primera vez? ¿Por qué? ¿Cómo te llevó a hacer estos hechos? ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Eh? ¿Tú conocías al nacionalistiano? ¿Eh? Sí. No, yo lo entregué ya. ¿Tú acostumbras a cometer estos tipos de hechos? No, primero. ¿Por qué lo hiciste? Bebé. ¿Eh? ¿Dónde tú resides? Marivera de Jai. ¿Has estado tú otra vez en preso por este tipo de hechos? No. ¿Por qué es la primera vez? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a hacer estos hechos? ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Eh? ¿Tú conocías al nacionalistiano? ¿Eh? Sí. ¿Qué viene que ha decidido? ¿Qué pasó con la hechos? No, yo lo entregué ya. ¿Tú acostumbras a cometer estos tipos de hechos? No, primero. ¿Por qué lo hiciste? Bebé. ¿Eh? ¿Dónde tú resides? Marivera de Jai. ¿Has estado tú otra vez en preso por este tipo de hechos? No. ¿Y por qué es la primera vez? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a hacer estos hechos? ¿Por qué te llevó a hacer esto? ¿Eh? ¿Tú conocías al nacionalistiano? ¿Eh? Sí. ¿Te le enseñó a einen Jaios en Jaios? ¡De la segunda vez enveje al nacionalistiano! ¡De la perspectiva! ¡Hasta la próxima vez! ¡Telelí hat! ¡Telelí elleén! ¡Es un saludo que no ven! ¿Qué? ¿Qué le da la Nicolas? Gracias.